Uepa, te habla arroba Orlando Vozmarca Uepa, te habla arroba Orlando Vozmarca Y quiero recomendarte a Daniel Display La maquinaria verde y negra Quieres decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quieres multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor si hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que de bien fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Está mezclando el más creativo El más creativo El más creativo Es un poco más creativo Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Centro de copiado Dominic Memes Mix Tu página minitequera El Combo Alto Calibre Diseñador Gráfico Jonathan Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz No hayo día 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 Daniel Pues lo mejor es dejar Que se vaya Explain Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos Distintos Lo sé No sé Qué tienen Para enamorarme Su sonrisa Tal vez Su misterio Al mirar Sus labios De miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron DJ El man Se copia No se hace Mixers precisos Estamos aquí Para ofrecerte El mejor espectáculo Estamos Full on Sentimiento Daniel Daniel Display La maquinaria Verde y negra ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Cómo ocultarlo? ¿Cómo ocultarlo? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Si me sale del alma Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y que no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La 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 Y la 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 Y quien nos inspira al verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia De mujer bonita Alida de guerrero Con sentimientos ¡Gracias! 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 La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.